El partido entre Rafa Nadal y David Ferrer, correspondiente a la primera ronda del US Open, se disputará no antes de las 2 y 30 horas en la pista central del Billie Jean King Tennis Center, la Artura C, y se podrá seguir a través de Eurosport 1. Será el estreno de los dos tenistas españoles en el abierto de Estados Unidos, Rafa Nadal, número 1 del mundo en el ranking ATP, defiende el título que ganó el año pasado ante el sudafricano Kevin Anderson. Además, viene de ganar el Masters 1000 de Toronto ante el griego Sitsipas. Ferrer, por su parte, no llega al último gran slam del año en su mejor momento. Ha caído al puesto 148 de la ATP y ha caído en primera ronda en los últimos 3 torneos que ha disputado. Ambos tenistas se han enfrentado 30 veces a lo largo de sus carreras y el balance es claramente favorable para Rafa Nadal, 24 victorias del Manacorí por 6 de David Ferrer.